La Reserva Nacional Coyhaique recibe permanentemente estudiantes de distintos planteles educativos de la capital regional y en esta ocasión como parte de una actividad inserta en la celebración de la Semana de la Ciencia y la Tecnología que impulsa el programa Explora. El jefe de esa área silvestre protegida, Ignacio Ojeda, fue el encargado de recibir a los estudiantes y guiar personalmente los circuitos realizados en ese maravilloso entorno natural. El guardaparque señaló que en esta época comienza una mayor afluencia de visitantes a la Reserva, por lo que estas actividades son parte del movimiento anual que se genera en esa área silvestre protegida. Soy el guardaparque administrador de la Reserva Nacional Coyhaique y es con bastante frecuencia tener visitas de distintos establecimientos educacionales tanto de la ciudad de Coyhaique como de comunas vecinas de la capital regional. Las actividades de educación ambiental son una parte importante de nuestro quehacer en el cual realizamos visitas a través de los diversos senderos de carácter interpretativo explicándole a los niños que situaciones hay de crecimiento de plantas, bosque, manejo de fauna y contarles también detalles de la historia de la Reserva Nacional Coyhaique. Los más alegres eran los niños y niñas de los colegios El Camino y Campos de Hielo que disfrutaron esta jornada al aire libre realizando un trekking por el sendero de la Laguna Verde y conociendo este sector de Coyhaique lleno de belleza y naturaleza. Fuimos a un lugarcito que es por ahí que podemos mirar el agua y las truchas que andan por ahí, después dimos vuelta el bosque y nos mostraron una parte muy oscura y otra que era demasiado clara y eso reflejaba que la luz del sol entraba por los árboles. Caminamos y pasamos viendo todos los paisajes y me sorprendió el lago. Y la invitación es para todos los residentes de la capital regional y quienes vengan de visita que quieran conocer esa reserva, la que se ubica a escasos 3 kilómetros del centro de la ciudad y ofrece una gran diversidad de alternativas para poder disfrutar un día al aire libre.